A recuérdate lo que te dije en el carro No te pongas a inventar Te quiero en la orilla Donde te puedo ver Tomás, I know how to swim Tú pensaste que tú viniste a la playa a nadar, mi amor Tú no vienes a nadar, baby Tú vienes a quedarte ahí echar tu chinda guita a la espalda Hacer sandcastles O como los americanos, recoger seashells Pero que yo voy a hacer ahí al frente si el agua no me va a dar ahí Yo me quiero ir para allá Tú no vas a nadar para allá abajo Porque yo no quiero que te coma ningún tiburón ¿Me estás escuchando? Ay, Dios mío Mira la corriente, mira el agua como está Tomás, por favor, déjame nadar ¿Qué es que tú te crees? Little Mermaid ¿Eh? SpongeBob Finding Nemo No Tú no eres ningún profesional para meterte en esas profundidades Te quedas ahí Ahí mismito No quieres tener divertido Solo quiero nadar Quiero ir un poco más profundo ¿Puedo ir un poco más profundo? ¿Puedo dejar el agua en aquí? El agua que no pase de aquí Si el agua te llega a las rodillas Nos vamos Nos vamos No estoy para que ningún niño mío se me ahogue No quiero que te ahogues Mira Te estoy velando Te estoy velando Yo soy Baywatch Yo soy Baywatch Again no voy a salir Estaba cabrida Marj! Me También crocodile monuments